Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos. Esto es Noticias S.I.N. y mucho más. Para nosotras, un gran honor llegar donde se encuentre y poder informarle. Yo soy Nairobi Viviloria. Y Ginecten Comprez, como siempre, agradecer a ustedes que nos ven aquí en el país, a través de Colorvisión, también en el extranjero y en las Islas del Caribe, por Televisión Dominicana y, por supuesto, a través de Facebook y YouTube. Iniciamos de inmediato. A pocas horas de vencer el plazo establecido por la ley, el Ministerio Público aún no presenta solicitud de medida de coerción contra los exfuncionarios detenidos por presunta corrupción en la pasada gestión de gobierno. Para ampliarnos la información, Aris Beltré se encuentra en vivo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Adelante, Aris, buenas noches. Saludos, Gine. Buenas noches. Así es, cuando estamos aquí en este Palacio de Justicia, pues dándole seguimiento a las detenciones de los exfuncionarios que fueron apresados a la madrugada de este domingo. Y hay que destacar que el Ministerio Público tiene hasta las 12 de la medianoche de este lunes para depositar ante la Oficina de Atención Permanente la solicitud de medida de coerción en contra de los detenidos. Hasta esta hora todavía eso no ha ocurrido. Y vuelvo y les repito que tienen hasta las 12 de la noche de este lunes para hacerlo destacar que aunque a esta hora se mantiene un poquito en calma este Palacio de Justicia, pues más temprano hubo mucho movimiento aquí con las visitas que recibieron algunos de los exfuncionarios detenidos en la cárcel que funciona en este Palacio de Justicia. Destacar que dentro de las personalidades que estuvieron acá presentes, pues se encuentra la hermana del expresidente Danilo Medina, Lucía Medina, quien acudió a visitar a sus dos hermanos, pero por protocolo aquí en este Palacio de Justicia no fue posible que ésta subiera a verlos allá arriba a la cárcel donde se encuentran detenidos. También hay que destacar que algunos de los abogados de los imputados informaron que uno de los exfuncionarios que están allá arriba necesitaban atención médica. Hablamos específicamente de Fernando Rosa, quien era, es el expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas y este había informado su abogado, José Minier, que este debería recibir asistencia médica. Hace unos minutos que vimos a un doctor bajar de las escaleras en la cárcel, pero rehusó, por supuesto, que ofrecer declaraciones a la prensa. También destacarle a todos ustedes que en un documento que hemos obtenido, pues se informa que según estos documentos que hemos adquirido, que el exministro de Salud Pública, Freddy Hidalgo, y el excontralor general de la República, Rafael Germosén, y otros funcionarios que son investigados, supuestamente beneficiaron mediante compras realizadas de forma ilícita en salud pública a las empresas del hermano, del expresidente Danilo Medina, Alexis Medina. Dice el documento que todas las maniobras fraudulentas e irregularidades cometidas por los imputados, Freddy Hidalgo, y también por el excontralor general, esto, entre otros funcionarios, bajo investigación, estaban destinados para beneficiar a las empresas de Alexis Medina, que estas son Dominical Supply SRL y General Medical Solution AMSRL. Este es un documento que hemos obtenido acceso, por supuesto que el Ministerio Público no ha confirmado estas informaciones, lo cierto es que esas son parte de las acusaciones que le hacen a estos exfuncionarios. También destacar que el asesor político del PLD ha informado esta noche que los detenidos desconocen cuál es la causa por la cual fueron apresados este domingo y exigen que se deposite la solicitud de medidas de coerción para estos e interarse de cuál es el motivo de su detección. Escuchemos. Al día de hoy, ahora mismo, él no sabe de por qué está preso ni de qué tipo de penales se le acusa. Eso son de las violaciones, de las violaciones que está cometiendo el Ministerio Público. Lo primero es que él sufre de hipertensión, de tiroides, tiene problemas, como usted lo ve, de vitíligo. Ellos están bien, hasta cierto punto. Muy cansados, sí, porque esto ha sido agotador. Y como dije hoy en la mañana, entiendo que realmente no era necesario llevar a cabo esos allanamientos de una manera tan aparatosa, tan atropellante, tan abusiva. Son gente que estaban en sus casas, son gente que muy bien las pudo citar la Procuraduría General de la República. Yo creo que a él se le debió haber avisado. Es una persona ampliamente conocida en Cotuí. Es una persona que su comportamiento ha sido ejemplar. Ustedes lo pueden constatar por ustedes mismos. Y realmente fue algo que no debía haber pasado de esa condición. Hay que destacar que los exfuncionarios que se encuentran detenidos en este Palacio de Justicia son Fernando Rosa, expresidente de Fomper, también el exministro de Salud Pública, Freddy Hidalgo, también el exdirector de la OESOE, Francisco Pagán. También se encuentran en la cárcel de este Palacio de Justicia, Carmen Medina Sánchez, ex vicepresidenta de Fomper y su hermano, Juan Alexis Medina. También Aquiles Alejandro, Christopher Sánchez, Julián Estefan, Suriel Suazo, José Dolores Santana, Rafael Antonio Germosén y Domingo Antonio Santiago Muñoz. Hace unos minutos que vimos varias personas subir con varios equipajes, con artículos personales de los imputados para llevárselo aquí a la cárcel del Palacio de Justicia. Por supuesto que nosotros vamos a estar aquí atentos a la espera de que se deposite la solicitud de medida de coerción en contra de los imputados y por supuesto que nuestra emisión estelar de las 10 de la noche. Vamos a ampliar toda esta información. Esto es lo que tengo desde el Palacio de Justicia. Ahora, Jeanette, paso contigo a los estudios. Muchísimas gracias, Aris, por esa información. Nosotros les recordamos, o más bien, les anunciamos la pregunta de Twitter de la noche que es precisamente en torno al tema. El expresidente Medina calificó de atropellante y de un acto típico de cobardes la detención de dos de sus hermanos y de exfuncionarios de su gobierno. ¿Qué opina usted? Recuerde hacernos llegar sus comentarios utilizando, como siempre, el hashtag OpinesCN. Más adelante, en pantalla gigante, estaremos compartiéndolos. El presidente del PRM, José Ignacio Paliza, rechazó emitir opiniones sobre los arrestos de exfuncionarios del PLD al explicar que debe esperar el proceso judicial. De igual manera, se expresó el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Que hemos querido ser respetuosos de la justicia y respetuosos de la objetividad y la independencia que deberían tener esos órganos. Por eso no quisieron emitir ninguna opinión que pudiera malinterpretarse. El Ministerio Público no tenía orden de arresto y orden de allanamiento, entonces violó la ley. Pero si la tenía, entonces cumplió con los requerimientos de la ley. Paliza asistió este lunes a la sede de la Junta para entrevistarse con los miembros del Pleno del Organismo Electoral para dialogar sobre el financiamiento y fiscalización de los partidos políticos. Mientras indignado se mostró este lunes el dirigente peledeísta Jaime David Fernández ante la manera en la que la Procuraduría condujo a los allanamientos a varios exfuncionarios. Consideró que no se respetó la dignidad de cada uno de los detenidos. Fernández expresó que la manera de hacerlo diluye el objetivo original de perseguir los hechos ilícitos. Como yo vi a un médico pediatra, un prestigio en la atrocidad, si cometió errores que luego se lo demostrarán. Pero tratarle de esa forma, sacándolo en pantaloncillo y jalándolo como un criminal. Al ser entrevistado en el programa El Despertador del Grupo S.I.N., el ex vicepresidente confió en que la Procuraduría, encabezada por Miriam Germán Brito, fundamenta de forma adecuada los expedientes para evitar, como ha ocurrido en el pasado, se diluyan en los tribunales. La estrategia del Ministerio Público no debe detenerse en los testaferros y colaboradores de los actos de corrupción, sino también llegar a los beneficiarios finales de los actos ilícitos. Así considera este lunes el movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana. El grupo pidió a la justicia identificar y perseguir los casos de enriquecimiento ilícito y determinar a aquellos que tenían como objetivo financiar las campañas electorales con dinero producto de la corrupción, tanto en el sector público como en el privado. El expresidente Hipólito Mejía y su esposa dieron positivo al COVID-19, según le informó esta tarde a través de su cuenta de Twitter el propio expresidente Hipólito Mejía. Hago de conocimiento público que tanto yo como mi señora esposa hemos sido diagnosticados con COVID-19. Nos encontramos en buenas condiciones de salud y pronto, con la ayuda de Dios y los médicos, estaremos sanos. Mejía participó de un reconocimiento en el Senado por su carrera como profesional de la agronomía la semana pasada en un acto encabezado por el presidente Abinader y los presidentes del Senado, Eduardo Estrella, y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. Otra persona murió por coronavirus en el país, lo que elevó a 2.331 los fallecimientos, mientras que 515 nuevos contagios elevaron a 143.988 los casos acumulados, informó el Ministerio de Salud. En el boletín de este lunes, la institución detalló que al contabilizarse estas cifras, la positividad de las últimas cuatro semanas se situó en 12.42%, mientras que 26.438 pacientes aún tienen la enfermedad y 115.219 ya se han recuperado. Y nos vamos hasta Santiago, donde el ministro de Salud Pública, Plutarco Arias, informó que durante las fiestas navideñas y a fin de año, se tomarán medidas más drásticas para evitar un rebrote durante esos días. El galeno aseguró que el número de contagios del coronavirus ha incrementado en esa demarcación por el frecuente incumplimiento de las medidas sanitarias por parte de la ciudadanía. Nuestras medidas siguen restrictivas totalmente, acompañadas de la policía, de la fiscalía y del Ministerio de Defensa. Según nuestro corresponsal Luis Manuel Baez, el funcionario también señaló que el aumento de contagios ha influido en el aumento de la ocupación hospitalaria en la ciudad corazón. Más de 50 empleados del sector educativo de la provincia Espaillat, incluidos profesores de diversos centros escolares, presentan síntomas de coronavirus, informó este lunes el gremio magisterial en esa demarcación. Según nuestro corresponsal Félix Lantigua, el presidente de la ADP en esa provincia y la directora provincial de salud, advirtieron a la ciudadanía que no tolerarán el irrespeto a las normas de protocolo para contrarrestar la pandemia. El Ministerio de Educación abrió los procesos de compras y contrataciones contemplados para el año escolar 2020-2021. El doctor Paulino Ogando, director del Gabinete de la Institución, informó este lunes que en el proceso abierto, el viernes pasado se registraron más de 200 empresas, entre grandes, medianas y pequeñas. En este primer proceso, el ministerio contempla la adquisición de 940 mil dispositivos que serán distribuidos entre estudiantes de primera infancia, preescolar, educación básica, así como educación media en todas sus modalidades y el subsistema de educación para adultos. Y nosotros desde aquí queremos recordarles la importancia del uso de la mascarilla por amor, por conciencia, por responsabilidad. Utiliza siempre tu mascarilla. En minutos, la policía lanza 26 mil agentes para operativo de Navidad. Además, gobierno crea fondo para empleados suspendidos en fase 1. La temperatura en Valle Nuevo de Constanza llega otra vez a bajo cero. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Noticias S&N.